Arequipa, la bella ciudad blanca de Perú entre volcanes. La ciudad de Arequipa es una joya en el sur de Perú, que combina una arquitectura impresionante, una rica historia y una cultura vibrante. Con sus elegantes edificios coloniales de construcción de piedra, su entorno montañoso y deliciosa gastronomía, la ciudad es un destino que cautiva a los viajeros que buscan sumergirse en la auténtica experiencia peruana. Es la segunda ciudad más poblada de la República del Perú, desde el punto de vista político, cumple el rol de ser la sede oficial del Tribunal Constitucional y es considerada como la capital jurídica del Perú. En este video, te invitamos a descubrir los encantos de Arequipa, desde su impresionante centro histórico hasta sus impresionantes paisajes naturales y su famosa cocina. Centro histórico El corazón de Arequipa es su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También fue capital de Perú durante casi 50 años. Por ello, no resultará extraño encontrarse con una majestuosa plaza de armas y un precioso monasterio en el que parece que nos transportamos a cualquier ciudad andaluza. Caminar por sus calles empedradas es como retroceder en el tiempo. Sus imponentes edificios coloniales, construidos con sillar, una piedra volcánica blanca, exhiben una arquitectura encantadora. Economía de Arequipa Es la segunda ciudad más industrializada y con mayor actividad económica en Perú. La economía de la ciudad de Arequipa es diversa y dinámica. Se basa en una combinación de industria manufacturera, minería, turismo, agricultura, agroindustria, comercio y servicios. Estos secretos contribuyen al crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo de la ciudad. Y contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto, PIB de la región, aproximadamente para 2022 de 20 mil dólares en PIB PPA. El turismo es un pilar importante en la economía de Arequipa. La ciudad atrae a un gran número de turistas nacionales e internacionales debido a su impresionante patrimonio arquitectónico, su rica historia, su proximidad a atracciones naturales como el Cañón del Colca y los volcanes circundantes. Entre los lugares más conocidos, el Monasterio de Santa Catalina. Este espectacular conjunto de edificios religiosos que se encuentran en el corazón de la ciudad fue fundado en 1579 y es casi una ciudad de 20 mil metros cuadrados. Es como una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Sus coloridas calles, patios y claustros, explorar las celdas de las monjas, los jardines tranquilos y los murales religiosos que adornan sus paredes, te transportan a través de los siglos ofreciendo una visión única de la vida monástica. Museo Santuario Sandinos El Museo Santuario Sandinos es uno de los museos más destacados de la ciudad de Arequipa y se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad. Este museo es reconocido internacionalmente por albergar una de las momias más importantes y mejor conservadas de los incas. El museo se dedica a la investigación, conservación y exhibición de los objetos y restos arqueológicos descubiertos en los Andes peruanos, especialmente en las montañas cercanas a Arequipa. Mirador de Yanahuara Ubicado en el distrito de Yanahuara, a pocos minutos del centro de Arequipa, este mirador ofrece vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y los volcanes circundantes. Además de las vistas espectaculares, el mirador cuenta con una serie de arcos de sillar que se han convertido en un símbolo icónico de Arequipa. El Cañón del Colca Arequipa es el punto de partida para explorar el impresionante Cañón del Colca, uno de los cañones más profundos del mundo. Aquí se encuentran paisajes espectaculares, pequeños pueblos tradicionales y la oportunidad de avistar majestuosos cóndores andinos en vuelo. Volcán Misti Arequipa tiene uno de los destinos más impresionantes para los viajeros más atrevidos. El Misti, un volcán de 5.822 metros con más de 800.000 años de antigüedad y que se encuentra entre los 16 volcanes potencialmente activos del Perú. Su gastronomía La gastronomía de Arequipa es una deliciosa combinación de influencias indígenas, españolas y mestizas. La región se enorgullece de sus sabores únicos y platos tradicionales que reflejan la rica historia culinaria de la zona. Entre las más conocidas, rocotó relleno, chupe de camarones, adobo, queso helado y ocopa arequipeña. Arequipa es un destino que realmente tiene algo para todos, desde los aficionados a la historia y los entusiastas de la arquitectura, hasta los amantes de la naturaleza y los amantes de la comida. Los turistas pueden disfrutar de su encanto tradicional, sus paisajes impresionantes y su cálida hospitalidad. ¡Gracias!